Hay que creerle a Fernando Hierro, ¿no? Porque él es el que lo trae, él es el director deportivo, él es el que encabeza este proyecto. Y después, pues, dejarle el beneficio de la duda. No necesitamos conocerlo nosotros para esperar buenos resultados. Lo importante es que lo conozca quien lo trajo. Lo importante es que él de inmediato se empape de lo que es el fútbol mexicano. Para mí no es un dato medor, como dice mi compadre, la idiosincrasia de cada país, si hay que conocerlo. No pasa porque únicamente juega con mexicanos. Pasa por las costumbres, por los descansos y por mil factores, ¿no? Le gusta trabajar con jóvenes, le fue bien en menores de 20 años, pero no es garantía. La ventaja que tiene este muchacho, este señor, es que llega un fútbol que de repente se te acomodan dos o tres resultados y las cosas caminan bien, ¿no? Pero con muchas dudas. Jorge, serbio nacionalizado español, ¿no? Digo, habla el español, por supuesto, sin problema. Digo, por supuesto, lo que dice Beto y tiene mucha razón, ¿no? Aquí no pasa por tener nombre o no nombre. Aquí pasa por trabajar. Claro. Pasa por hacer un equipo histórico, como es el equipo de Guadalajara campeón. Esa, ¿cómo se llama la, la, lo que pusimos ahora, no? Si es campeonato. Semblanza. La encuesta. La encuesta es para salir campeón, ¿eh? ¿Crees? No, no, digo. No, bueno, es que no llega cualquier equipo. Digo, es así. La exigencia. No, la idea primaria de esto es que el equipo salga campeón. Ahora, de ahí al hecho, no, no. Hay un trecho largo. A ver, Ruso, por el bien del fútbol mexicano, Guadalajara tiene que estar sí o sí en los primeros lugares, porque es el rival por antonomasia de la América, porque es un equipo con muchos blasones, con un arraigo popular impresionante. ¿Es este señor Pavnovich el técnico idóneo ruso para el Guadalajara? Mira, la realidad es que yo en lo personal siento, y me van a contradecir diciendo para el media, le fue bien, que tienen que conocer al fútbol mexicano. A mí me extraña, porque Hierro cuando vino dijo que tienen que conocer al fútbol mexicano, no el de la zona. Ahora se cambió, supuestamente malinterpretamos el español, y entendimos otra cosa, punto uno. El segundo, no creo, no creo, este, de entrada, que el fútbol mexicano necesite otro extranjero para cambiar la mentalidad del futbolista mexicano o de, qué sé yo, cuántos hay, 15.000, 20.000 seguidores de Chivas, sino que el que traes tiene que entender cómo se manejan. Es distinto, no, no, pero a ustedes les parece gracioso. No, 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 los 15.000 seguidores. Tienen que llegar. Los 15.000 seguidores. No, no, tienen millones y millones y millones. Ah, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? ¿Qué tienen? ¿20.000? 20.000 seguidores más o menos 15.000, 20.000 está bien que uses el sarcasmo pero Guadalajal es un equipo muy importante fíjate que yo yo trato de hablar en serio y ustedes se toman en broma lo que estoy diciendo me confundí, en vez de 15.000, 20.000 25.000 personas está igual, 100.000 ok, te pongo 100.000 para que te quedes tranquilo a lo que voy es, llega un técnico extranjero que le dicen que le van a poner alrededor gente mexicana para escucharlos porque yo digo, cuando está en la banca sentado el señor y tiene que hacer un cambio seguramente ya los va a conocer a los muchachos pero te puedo afirmar que a los de enfrente no los conoce a todos y cómo se van a llegar a mover entonces va a tener que escuchar a los mexicanos y yo digo, hay tantos mexicanos buenos como para dejarlos y ver cómo pueden llegar a rendir y que no van a tener que aprender cómo se comportan porque somos los futbolistas somos todos bichos cómo se comporta el futbolista mexicano en el vestidor y me voy más allá ¿sabes qué? voy a concluir porque me da para hablar un programa entero de esto los técnicos que salieron campeones con mexicanos juveniles ¿eran mexicanos? hablo de Chucho hablo del Potro y los buenos torneos que se hicieron por ejemplo en Olimpiadas salió un campeón el Flacotena salió tercero un mexicano Lozano si hay que trabajar con mexicanos tenés mexicanos buenos tenés gente que ya ha trabajado con jóvenes y con grandes qué sé yo, viste yo no sé por mí por mí que le siga yendo como le mal oye Jorge